Buenas noches. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Vamos a ponernos de pie Y vamos a orar alabando al Señor. Muchas veces las alabanzas las utilizamos como para movernos y despertarnos. Bueno, eso es una consecuencia. La alabanza es para alabar a nuestro Dios. Vamos a hacer entonces una alabanza y vamos a ir orando. Y vamos a ir meditando en esta alabanza, en lo que vamos a ir cantando y que esto salga desde nuestro corazón. Yo edifique una casa, yo edifique una casa, sobre la roca edifique. Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca sobre la cual edifique. Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca. Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca. Vamos a cantar, paseate Nazareno, pidiéndole a Jesús que se pasee en estos momentos, en esta iglesia, en este grupo de oración. Vamos pues. Paseate Nazareno, Paseate Nazareno, Paseate. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma. Y en mi ser, aleluya, gloria a Dios. Yo como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando con todo su poder, vamos cantando con todo su poder. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí. Ahora mismo. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompan las cadenas. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, yo te pido que rompan las cadenas. Y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sean llenas. Y que las puertas del cielo sean abiertas y de virtud mi alma sean llenas. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Con ese gozo en nuestro corazón, vamos a escuchar ahora la palabra de nuestro Dios. La palabra del Señor, que transforma corazones. Del Santo Evangelio según San Mateo. Mateo 16, del 13 al 20. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremía o uno de los profetas. Les dice él, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, Hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Palabra del Señor. Podemos sentarnos. ¿Escuchan bien atrás? ¿No? ¿Sí? Listo. Bueno, ¿qué ocurre el 12 de octubre de 1942? A ver, cultura. El 12 de octubre de 1492. Eso, sin pena. El descubrimiento de América. El 12 de octubre de 1492 fue descubierto América. Y resulta que los reyes católicos, Isabel I de Castillo y Fernando II de Aragón, mandaron una expedición. Y ahí iba, ¿quién iba a ir? Eso, iba Cristóbal Colón. Y entonces descubre América. Descubre un nuevo continente, descubren un nuevo mundo. Y al descubrir nuestro continente, al descubrir América, ¿qué pasa? Empiezan a querer colonizar. Bueno, pasan muchísimas cosas, pero entre ellas empieza a venir, ¿qué? ¿La qué? La fe. Empieza a venir la fe. Los santos, o bueno, sí, también santos, pero los frailes, los misioneros, las comunidades, se dan cuenta que se descubre un nuevo mundo que no ha sido evangelizado y empiezan a venir a este continente a evangelizar. San Pedro Claver, un santo que ahí en Cartagena, él hizo su misión. Empezó a rescatar a tantas personas que eran esclavizados, empezó a hablarles de la fe, empezó a bautizarlos. Y es así que viene la fe a nuestro continente. Bueno. ¿Cómo empieza el evangelio? Yo me acuerdo, a ver si están atentos. ¿Cómo empieza el evangelio? Ajá, estaba el Señor. Y les pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Podríamos hacernos hoy esta pregunta? ¿Qué dice la gente hoy de Jesús? A ver, ¿qué dice la gente hoy de Jesús? Que fue un revolucionario. ¿Qué más? Un iluminado. ¿Qué más dicen de Jesús? Un maestro que ascendió por allá al nirvana. Un profeta. ¿Qué más dice la gente de Jesús? ¿Cómo? Un milagrero. Muy bien. Todo eso es lo que dice hoy en día la gente de Jesús. Pero resulta que el Señor pregunta, ¿qué dicen la gente de mí? Pero luego hace otra pregunta. La pregunta que no envejece. Porque es la pregunta que nos deberíamos hacer día a día. Y esa pregunta, ¿por qué no envejece? Porque es la pregunta que el mismo Dios hace. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué piensas tú de mí? ¿Qué piensas tú de mí? Mire que el Señor empieza preguntando. Bueno, ¿quién dicen los demás? Pero al final dice. Pero ¿y ustedes? Los míos. ¿Ustedes qué piensan de mí? ¿Quién dicen que soy yo? La pregunta que nos deberíamos de hacer siempre. Constantemente. Y es no lo que digan los demás. Tiene que ser una respuesta personal. Es una respuesta personal que le debemos dar al Señor. No es lo que dice Santo Tomás. No es lo que dice San Agustín. No es lo que me dicen en lazos de amor mariano. No es lo que dice el cura. No es lo que dijo Santa Teresa. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú del Señor? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Él? Es una pregunta personal. Que en estos momentos el Señor nos la está dirigiendo a cada uno de nosotros. ¿Qué piensas tú de mí? Podríamos decir también ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti? ¿En verdad nos hemos encontrado con Él? ¿Qué significa Jesús en tu corazón y en tu vida? Si es una persona importante o es simplemente uno más. Y para eso se necesita un conocimiento interno. No es algo del exterior. No es algo de lo que más dicen. Tiene que ser un conocimiento interior. Lo podemos ver en San Pedro. Y lo podemos ver también en San Pablo. San Pablo, conocedor. Conocedor de la palabra. Formado por Gamaliel. Era un conocedor. Y se empieza a dar cuenta que hubo un Jesús que empezó a predicar. Y que empezaron a hablar de ese tal Jesús. Y empezó a perseguirlos. Porque él decía esto, esto no puede ser. Va en contra de lo que yo he creído y de lo que yo he estudiado. Y se va y empieza a perseguir a los cristianos. Y dice la palabra que se cae. ¿Y se encuentra con quién? Con Jesús resucitado. ¿Y qué es lo que pasa? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Soy Jesús a quien tú sigues. Se encontró con Jesús. Y quedó ciego. Y entonces lo manda el Señor. Y le manda a Ananías. Es que es cierto. Lo manda a un retiro. Saulo se cae. Queda ciego. Sin seguridades. Se encuentra con aquel a quien estaba persiguiendo. Queda en silencio en un retiro. Y Ananías va y le dice. Pues yo vengo a hablarle de Jesús. Y se convierte. Porque tuvo un encuentro personal en su interior. No era lo que le decían los demás. Sino la experiencia interior que tuvo él con Jesús. Y lo mismo Pedro. San Pedro. Se encuentra con el Señor. San Marcos. Creo que San Marcos es el otro evangelista que lo narra este mismo acontecimiento. Capítulos después. Dice. Que empieza el Señor a decir. Que tiene que morir en la cruz. Y luego San Pedro llega y le dice. No Señor. ¿Cómo se le ocurre? Y el Señor ¿qué le dice? Apártate de mí Satanás. Porque tú piensas como los hombres. Después de haberle dicho que tú eres Pedro. Y que sobre esa piedra edificaría. Luego le dice Satanás. Y empieza también el camino de encuentro de Pedro con Jesús. Porque San Pedro hizo esa proclamación. Él dijo. Tú eres el Mesías. El Hijo de Dios vivo. Pero porque ese conocimiento vino de lo alto. Pero luego en su camino con el Señor. Se empieza a encontrar con él. A tal punto. Que luego empieza el Señor su discurso eucarístico. Y empieza a decir que. El que no come su carne. Y que no bebe su sangre. No va a tener vida eterna. Y dice la palabra que al escuchar ese discurso. Esa predicación tan fuerte. Los que lo seguían. Empezaron a abandonarlo. Y el Señor mira a sus discípulos y les dice. ¿Ustedes también me van a dejar? ¿Ustedes también se van a ir? ¿Y qué dice San Pedro? Señor. ¿A quién iremos? Si sólo tú tienes palabras de vida eterna. Llegó al verdadero conocimiento interior. Descubrió que Jesús es el Dios vivo. Que solamente en él está la palabra que no va a cambiar. Que solamente él es inmutable. Y a eso es a lo que debemos de llegar nosotros. A descubrir que este Jesús es el Dios vivo. Y que solamente él tiene palabra de vida eterna. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Para llegar a penetrar en la persona de Jesús. Es necesario el auxilio del Espíritu Santo. Para penetrar en la persona de Jesús. Es necesario el auxilio del Espíritu Santo. Por eso el Señor les decía. Es que me tengo que ir para mandarles al que les voy a mandar. Para que llegando el Espíritu Santo entendieran todo lo que Jesús les había predicado. Y que llegando el Espíritu Santo pudieran salir a evangelizar. Entonces, la primera meditación. ¿Qué piensas tú de mí? ¿Qué piensas tú de mí? ¿Qué piensas tú de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Segundo. ¿Qué despierta Cristo en ti? ¿Qué despierta Jesús en ti? ¿Qué despierta Jesús en tu interior? San Francisco Javier. Iniciamos hablando de que se descubrió América. Y entonces todos los misioneros que se habían encontrado con Jesús. No podían quedarse quietos sabiendo que había un continente entero. Donde habían personas que no conocían de Jesús. Que no conocían del Dios vivo. Y salieron y dejaron todo. Y fueron a predicar. No sé si de pronto alguno de ustedes conozca el Valle de Sibundoy. Tuve la oportunidad de... Oléante la mano a los que conocemos el Valle de Sibundoy. Eso. Tuve la oportunidad de ir a hacer misión allá hace 10 años. Y esa parte de Colombia es el Alto Putumayo. Y es una región donde hay muchos... Todavía hay muchos indígenas. Entonces, me fui a la catedral. Eso es en medio de un páramo. Todavía se ve mucha selva en medio de ese valle. Y cuando fui a la catedral. Los que hemos podido ir a la catedral. En la parte de acá. Están todas las tumbas de los frailes que fueron a evangelizar allá. Frailes capuchinos, misioneros, europeos, enterrados por allá, en lo más recóndito de la selva colombiana. Por allá en el Putumayo. Murieron y dieron su vida predicando a Cristo. Y ahí en la parte... En el otro lado hay una tumba y dice el primer indígena misionero. Y está ahí enterradito. ¡Qué hermosura! ¡Qué despierta Jesús en ti! San Francisco Javier. Francisco Javier que al encontrarse con la persona maravillosa de Jesús. Sale a predicar. Y se va a las indias. Y se va a las indias. Y empieza a evangelizar. Y empieza a dar su vida. Y allá mismo muere. ¿Qué despierta Jesús en nosotros? ¿Cómo cambia la respuesta después de que llega el tsunami de amor que es un misionero? Porque les aseguro que si fuéramos a la India antes de que San Francisco Javier fuera a predicar. Y les dijéramos ¿Quién es Jesús? ¿Qué dicen ustedes de Jesús? ¿Qué respuesta van a dar si no lo conocen? ¿Pero cómo cambia el mundo? ¿Cómo cambia el entorno cuando llega el tsunami de amor de un misionero a evangelizar? ¿Cómo cambia la respuesta? Las personas cambian la respuesta a esa pregunta. Después de que el misionero con su testimonio, con su oración, con su palabra. La respuesta a quien es Jesús de Nazaret tiene que cambiar. Por ejemplo, los mártires de Barbastro. ¿Se han visto la película Un Dios Prohibido? Va a salir en Cinemark. No importa que ya no la hayamos visto 20 veces. Vamos, vamos a llenar las alas. Los mártires de Barbastro. Jóvenes misioneros que se encontraron con Jesús. Y fueron capaces de transformar y de dar su vida por el Señor. Resulta que cuando a estos mártires claretianos, cuando estaban allá, cuando los aprisionaron, los metieron en un teatro. Allá los encerraron en el teatro y los iban a matar uno por uno. Bueno, los mataron por grupos. Les habían prohibido toda comunicación. Había uno de los monjes, de los claretianos, que era el cocinero, el hermano cocinero. Y el hermano cocinero, cada que les llevaba la comidita, les llevaba una racioncita de pan con un poquitico de chocolate. Y en ese envoltorio del chocolate, ellos escribían. Y empezaron a escribir todo. Empezaron a escribir su testimonio. Empezaron a escribir todo lo que pasaba. Cuando los mataron, después de que los mataron y que eso quedó vacío, los soldados mandaron a Ramona. Ramona murió hace poco. Mandaron a Ramona para que fuera a limpiar todo. Para que fuera a botar todo. Y le dijeron que si sacaba algo de allí, la mataban. Ramona, ya anciana, ahí en donde están todos los restos de los mártires claretianos, ella dice que todavía le tiemblan las piernas de recordar esa amenaza de muerte. Y ella cogió todos esos papeles y se los llevó al hermano cocinero. Y el hermano cocinero se los llevó a una familia. Y esta familia también tenía miedo porque es que se había levantado una persecución contra todos los católicos, contra todos los cristianos. Y se metían a todas las casas y empezaron a saquear. Y entonces esta familia de tanto susto que tenía, metieron esos papeles donde la gallina ponía huevos. Donde la gallina ponía huevos. Y fue así que se salvó el testimonio de esos mártires claretianos. Cuando San Juan Pablo II los declara, no sé si Beato se los canoniza, él empieza a leer, empieza a leer el testimonio y llora. Y dice que esos son los testimonios martiriales más importantes de la iglesia después del inicio del cristianismo. Y hay una parte donde dice, uno de los claretianos, Faustino Pérez, dice en su carta, morimos todos contentos. Y cuando San Juan Pablo II leyó esto, lloraba, lloraba de emoción. Morimos todos contentos. A ver, levanten la mano los que se han visto la película. ¿Se acuerdan que hay una escena? Entonces entran todos estos militares que estaban endemoniados y empezaron a perseguir la iglesia y se meten allá al seminario y los sacan y les dicen, ¿dónde están las armas? ¿Dónde tienen escondidas las armas? Y entonces uno de ellos dice, huepúchica, bueno no dice huepúchica, los van a sacar de aquí y esta gente loca se va a apoderar de nuestro seminario y ¿qué van a hacer con Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Entonces él dice, ¿qué van a hacer con Jesús? Y se escapa. ¿Ven esa escena? Eso es un milagro, eso fue un milagro. Porque no se podían mover de allí y sale en sotana y no lo ven. Es imposible uno no ver una sotana en medio de tanta gente, es imposible. Y sale en sotana y se va y saca a Jesús. En la película muestran que lo mete en un corporal, pero no lo metió en un corporal, lo metió en un maletín y metió todas las reservas. Y se va. Y es imposible que no le miren el maletín. Los empezaron a requisar por todas partes en la sotana que para ver dónde tenían escondidas las armas y no las encontraban y él tenía el maletín en la mano y no hubieron el maletín. Y cuando ya los iban a sacar, ellos dijeron, denos un momento, nos despedimos. Y hacen un circulito. Y ven que ahí en la película él empieza a repartir la comunión. Empieza a darles a Jesús y comulgan otro milagro. Era imposible que hicieran eso. Porque a los soldados les habían dicho, a los sacerdotes, a los religiosos, no los dejen ni rezar ni comulgar. Porque eso les da la fuerza para resistir. Ellos lo tenían claro. Porque estaban endemoniados. Y el demonio sabe quién es Jesús. Y sabe quién está allí de verdad. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Y comulgaron. Y ahí fue Jesús quien les dio la fuerza para resistir. Uno de ellos le llegó una carta de su mamá. Y la mamá le escribió. Hijo mío, creo que yo lo apunté textualmente. Hijo mío, estoy esperando tus besicos. Porque ya se aproximaba el cumpleaños de la mamá. Y ellos se acostumbraban que cuando cumplían años se levantaban a besos y se despertaban y se decían que se amaban. Y ya se aproximaba el cumpleaños de la madre. Y la mamá le dice, hijo mío, estoy esperando tus besicos para el día de mis santos. Que me dan mucha alegría. Continúa la carta y luego la señora dice, estoy muy preocupada por si algún día queman el convento y mueren todos abrazados. Resulta que él, allá, prisionero, a punto de morir, le respondió la carta a la mamá. Y la carta a la mamá le llegó dos años después. ¿Y saben qué le dijo él? Se me inunda el corazón de alegría. Madre, no pase pena, no pase pena. Que el día que se entere que ha tenido un hijo mártir, lo contenta que se va a ver usted. La tenía clara. Sabía quién era Jesús. Sabía por quién estaba dando la vida. Y a veces las mamás que les da tristeza que sus hijos vayan a los grupos de oración. Ay, pero es que ese niño mío solo pasa en los lazos marianos. Egoísta. Usted no sabe a quién le está dando su vida a su hijo. Le está dando la vida a Jesús, que es dueño de esa vida. ¿Quién como Dios? Ramonilla. ¿Se acuerdan la película? La película empieza con que se está afeitando uno de los mártires. Y le cae una gota de sangre. Y él dice, he tenido un sueño. Y he tenido el presentimiento de que nosotros no vamos a llegar a ser sacerdotes. Y se corta. En su carta, él escribe. Yo no cambiaría la cárcel por el don de hacer milagros. Ni el martirio por el apostolado que era la ilusión de mi vida. Estaba feliz viviendo su martirio. Porque sabía quién era Jesús. ¿Qué despierta Jesús en ti? Y termino con la carta de Faustino Pérez. Una carta que se la hizo a la congregación. Ellos murieron vísperas de la asunción de la Virgen María. 13 de agosto de 1936. Se lee en el oficio de lecturas. Querida congregación. Anteayer día 11. Murieron con la generosidad con que mueren los mártires. Seis de nuestros hermanos. Hoy 13. Han alcanzado la palma de la victoria 20. Y mañana 14. Esperamos morir los 21 restantes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y que noble y heroicos se están mostrando tus hijos. Congregación querida. Pasamos el día animándonos para el martirio. Y rezando por nuestros enemigos. Y por nuestro querido instituto. Cuando llega el momento de designar las víctimas. Hay en todos serenidad santa. Y ansias de oír el nombre. Para adelantarse y ponerse en las filas de los elegidos. Esperamos el momento con generosa impaciencia. Y cuando ha llegado. Hemos visto a unos besar los cordales con que les ataban. Y a otros dirigir palabras de perdón a la turba armada. Cuando van en el camión hacia el cementerio. Les oímos gritar. ¡Viva Cristo Rey! Y el populacho responde. ¡Muera! ¡Muera! Pero nada los intimida. Son tus hijos congregación querida. Estos que entre pistolas y fusiles. Se atreven a gritar serenos. Cuando van a la muerte. ¡Viva Cristo Rey! Mañana iremos los restantes. Y ya tenemos la consigna de aclamar. Aunque suenan los disparos. Al corazón de nuestra Madre. A Cristo Rey. A la Iglesia Católica. Y a ti, Madre común de todos nosotros. Me dicen mis compañeros. Que yo inicie las vivas. Y que ellos responderán. Yo gritaré con todas las fuerzas de mis pulmones. Y en nuestros clamores entusiastas. Adivina tú, congregación querida. El dolor de la congregación querida. El amor que te tenemos. Pues te llevamos en nuestros recuerdos. Hasta estas regiones de dolor y muerte. Morimos todos contentos. Sin que nadie sienta desmayos ni pesares. Morimos todos rogando a Dios. Que la sangre no caiga de nuestras heridas. No sea sangre vengadora. Sino sangre que entrando roja y viva por tus venas. Estimule su desarrollo y expansión por todo el mundo. Adiós querida congregación. Tus hijos, mártires de barbastro, te saludan desde la presión. Y te ofrecen sus dolorosas angustias en el holocausto expiatorio por nuestras deficiencias. Y en testimonio de nuestro amor fiel, generoso y perpetuo. Los mártires de mañana 14 recuerdan que mueren en vísperas de la Asunción. Y qué recuerdo este. Morimos por llevar la sotana. Y morimos precisamente en el día en que nos la impusieron. Los mártires de barbastro. Y en nombre de todos, el último y el más indigno, Faustino Pérez. Viva Cristo Rey. Viva el corazón de María. Viva la congregación. Adiós querido instituto. Vamos al cielo a rogar por ti. Adiós, adiós. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. ¿Y nosotros qué? Somos gente que da testimonio del tamaño y manera que la gente cambia su respuesta. ¿Y nuestro testimonio qué? ¿Nuestro testimonio está así como el de estos mártires? Nuestro testimonio está así como el de estos misioneros que han dejado casa, madre, tierra, familia. Que han dejado todo por predicar el nombre de Jesús. Para que esa respuesta de quién es Jesús para ti cambia en los corazones. Nosotros también somos misioneros, nosotros también estamos llamados para que con nuestro testimonio y nuestra manera de vivir la gente conozca a Cristo. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, al Consolador, a la fuerza y luz de lo alto. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, que por su auxilio alcancemos el conocimiento interior de Jesucristo. Que podamos conocerle, conocerte Señor, conocer tu rostro, conocer tu mirada, conocer tu corazón misericordioso, conocer la grandeza de tu amor. Mira Jesús que pobre es nuestra vida si tú no estás. Por eso te suplicamos, Santo Espíritu de Dios, ven en nuestro auxilio de esta pobre y pequeña alma. Ven con tu fuego y con tu luz. Y revelate, revelanos a Cristo. Revelanos al Dios vivo, la palabra eterna. La palabra que se ha encarnado, la palabra que ha muerto por mí. La palabra que ha muerto para darme vida y vida en abundancia. Ven, Santo Espíritu de Dios, a través del corazón inmaculado de María. Ven, Divino Paráclito. Ven en esta noche a nuestras vidas a transformarnos. Que cuando pase Jesús de Nazaret, nuestra vida, nuestro interior, nuestro corazón se transforme. Que podamos llegar a nuestras casas, a nuestros lugares de trabajo. Con la alegría de Jesús vivo y resucitado. De habernos encontrado con Él. De habernos encontrado con Aquel que transforma los corazones. De Aquel que transforma y libera. Ven, Santo Espíritu de Dios. Y que te necesitamos. Ven a iluminar nuestras vidas. Ven por medio de tu amada esposa. Ven, Dios, en nosotros. Que sin ti no sabemos orar. Que sin ti ni siquiera podríamos abrir nuestros labios. Ven, Dios, en tu auxilio ni siquiera podríamos alabar, entonar alabanzas. Ven, Dios, en tu auxilio de la llena de gracia. Ven, Dios, Espíritu. Ven, Dios, en tu auxilio de Dios. Ven a llenarnos en Espíritu de Dios. Ven, amor. Tú quieres el amor entre el Padre y el Hijo a llenarnos. Ven, Santo Espíritu de Dios a llenar nuestros corazones vacíos y resecos. Ven, Dios, en tu auxilio de Dios. Ven, Dios, ven a llenarnos en Espíritu de Dios. Ven a ponerme enfermo, sano, divino, consolador Ven Espíritu de Dios Ven y llévanos, llévanos al conocimiento perfecto y pleno de Jesús Ven y despierta en nuestros corazones el deseo de los santos De los mártires, de los misioneros Y después de haberse encontrado con el amor desbordante de Jesús de Nazaret Salieron a predicarlo Salieron a entregarlo porque es imposible encontrarnos contigo Señor Y no predicarte, es imposible encontrarnos contigo Señor y callarnos Enséñanos a proclamar tu alabanza Señor Bendito sea tu Señor, bendito sea tu Señor Dios con nosotros y en nosotros, gracias Señor Mar a natal, mar a natal Dios con nosotros, Dios que esté aquí Señor Bendito sea tu Señor, gracias Señor Gracias Jesús de Nazaret Ven a encender el fuego en nuestros corazones Ven a encender esta lámpara Señor Que nos has enviado, nos has escogido, nos has llamado y nos envías A iluminar este mundo que está en ti Toda la tierra Señor, bendiciones, alabanzas y gracias por tu amor Ven Jesús, ven María Todos los hombres se salven y te conozcan de corazón Por intercesión de los mártires del cielo Tu anhelo es más grande Esos mártires que están más vivos Pedimos su intercesión Señor, Señor, ese fuego que al mundo viniste a traer Por todos los misioneros que murieron predicando el Evangelio en estas tierras A ustedes debemos el regalo de nuestra fe A ustedes les debemos el regalo de habernos encontrado con Jesús Pedimos su intercesión Intercedan por nosotros en el cielo En estas tierras que se están enfriando Que están olvidando el nombre de Jesús Intercedan por nosotros, santos, mártires y misioneros del cielo Nosotros que hemos sido llamados también a la misión Que podamos ir y evangelizar y mostrar el nombre de Jesús La grandeza de su amor sanador y liberador A nuestras familias, a nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestro estudio Enciendan el fuego en el corazón De todos nosotros, de este pueblo De esta iglesia, de esta porción de tu iglesia Señor Porque no podemos quedarnos indiferentes Al encontrarnos con la grandeza de tu amor Señor Gracias Jesús, bendito seas mi Señor Alabanzas y gracias por tu amor Enciende el fuego Enciende el fuego En el corazón de los hombres Así que todos te amemos Bendiciones, bendito seas mi Dios Bendiciones, alabanzas Bendito seas mi Dios Bendito seas mi Dios Bendito seas mi Dios Bendito seas mi Dios Y a darle gracias a nuestro Padre del Cielo, a darle gracias porque somos sus hijos, porque somos hijos del Dios vivo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a nuestra Señora, a nuestra Capitana, la Reina de nuestros corazones. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a levantar nuestras manos Ave María 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 Contigo hoy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado Pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes Y ya que nos amas tanto como verdadera madre Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Y después de Dios? Nadie como Dios Amén 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 Amén